Hola a todos, bienvenidos a mi canal Feel Good Womanhood, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Bueno, aquí un día de noviembre en Suecia, un día muy gris, pero no hace mucho frío. Hoy voy a hablar de la percepción dual, algo muy importante, algo que creo que a mucha gente le lleva mucho tiempo entender y que tiene que ver mucho con nuestro ego. Bueno, yo os digo que para entenderlo así de forma sencilla, yo diría que todos tenemos una parte egoica, que es nuestra parte física, que nos hace tener una percepción, nos hace tener unos juicios y que vivimos proyectando estos juicios en el otro, ¿no? Pero que en realidad, como somos seres espirituales, en realidad, o cuánticos en un cuerpo físico, para tener madurez emocional, espiritual, lo que se trata es pasar de esta conciencia dual, donde estás, digamos, en la percepción dual del juicio, a la percepción de unidad del no juicio, ¿no? Cuando entiendes que formamos parte del todo, ¿eh? De que realmente el universo no juzga y cuando vives en el no juicio es cuando realmente estás fluyendo, ¿no? Pero bueno, voy a decir un poco el sentido de la mente dual para que se entienda, porque estos yo creo que son temas verdaderamente que se tardan mucho en entenderlos, porque como es algo que no lo vemos con los sentidos, pues nada, es muy fácil tildar a la gente de, bueno, esa no sabe, ¿no? O hay que, digamos, que hacer un trabajo de autoindagación, ¿no? Bueno, un momento. Entonces, ¿para qué sirve vivir esta experiencia dual, en este mundo dual que vivimos? Pues es que nos estamos reconociendo, ¿eh? A unos mismos en el otro, según la ley del espejo. Entonces, a través del otro, de lo que nos pasa, lo que nos ocurre a nuestro alrededor, nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? De hecho, por eso se dice, si tú cambias, todo cambia, ¿no? Porque siempre estamos proyectando en el otro, nuestras creencias, ¿no? Entonces, lo que nos ocurre es, digamos, una manifestación nuestra para aprender. ¿De qué se trata? Se trata para evolucionar a nivel emocional y espiritual, hay que pasar de la mente del pensador a la mente del observador, del no juicio, y para ello lo que, la manera de hacerlo es no cuestionar, o sea, cuestionándote tu juicio, ¿no? No tomándolo como la única verdad, no posicionándote. Las personas muy posicionadas, que se creen estar en dominio de la libertad, eso es un claro ejemplo de posicionamiento, ¿no? Porque la verdad, ¿eh? No es una perspectiva tuya ni de él, sino que es única, ¿no? Bueno, entonces, se trata de sanar la percepción, pasar de la percepción dual, de que tú te crees que tienes la razón, a entender de que formamos parte del todo, que, bueno, y que un poco se viene a repetir el tema este, ¿no? Que nada es verdad ni mentira, sino del color del cristal, de las gafas con que lo mires. Aquí estamos para un desarrollo espiritual, un desarrollo personal, y se trata de, digamos, avanzar en lo que es la conciencia de unidad, ¿no? Bueno, entonces, la conciencia dual es el hacer, lo que vemos con los sentidos, la percepción, mientras que para pasar de esta conciencia dual, digamos, del juicio, de que nos posicionamos, que nos creemos que todo lo que nosotros es verdad, y lo damos por hecho, para pasar a esta conciencia de unidad y ser seres maduros espiritualmente, primero nos tenemos que hacer un trabajo de autointegración y cuestionarnos nuestras propias creencias, ¿no? Y entonces nos damos cuenta eso, que nada es verdad ni mentira, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Pues porque en la conciencia dual nos creemos separados y nos creemos que lo nuestro es mejor que el de los demás, simplemente, cuando en realidad todos somos uno porque formamos parte del todo, ¿no? Entonces, para ello, hay que ser consciente que en nuestro psique, o sea, nuestra mente, o nuestro yo, en nuestra identidad, existe un ego, ¿eh? Que nos identifica con las carreras, con los títulos, con los objetos que tenemos, con lo que hacemos, y que la función del ego es la protección, ¿no? Física, en esta experiencia terrenal que vivimos. Por lo cual, el ego siempre nos va a, digamos, hacer, suponer, o sea, nos va a hacer ciegos, nos va a querer ciegos en el sentido de que va a querer que nos resistamos. Es como si nosotros, dentro de nosotros, existieran varios yos, ¿no? Pues un yo es nuestro ego, digamos, el egoísta, o sea, el ego, que supone siempre la resistencia que se cree separado, mejor que el otro, diferente del otro, que no vive en la conciencia de unidad, ¿no? Que yo soy mejor que el otro y lo que me pasa es por culpa del otro. O sea, la típica persona que se queja o que está proyectando y que le echa la culpa siempre a los demás es una persona muy egoica. ¿Qué pasa? Que se trata de estar en un estado de conciencial y yo entiendo que cada vez más estamos aprendiendo de esto, pero que lleva su tiempo. Y yo entiendo que la gente mayor, por ejemplo, pues es muy difícil que a veces entienda estas cosas, ¿no? Pero que la culpa no es del otro, de que en realidad nosotros, nuestro yo, lo estamos proyectando en los demás, ¿eh? De que formamos parte del todo, de que tenemos que vivir en armonía con el todo, de lo que vemos, la manifestación de lo que estamos viendo lo creemos nosotros porque es una proyección de nosotros mismos. Y que eso es el juicio dual, en el que vivimos, vivimos en el ego mucho, ¿no? Entonces requiere un esfuerzo, realmente requiere un esfuerzo porque el, digamos, el juicio dual o el ego tiene también su reconocimiento, el placer, el creernos más que los demás, ¿no? Pero eso realmente no nos da la felicidad plena, por supuesto, y es algo siempre momentáneo, ¿no? De hecho, por eso es la razón por la que la gente que a veces cree que lo tiene todo, después de un rato se cansa y nunca es feliz, ¿no? Porque no alcanza, no alcanza la felicidad a un plano superior. Volvemos a lo mismo, pasar de la mente del pensador, del juicio, de que te crees que los demás son diferentes a ti o mejores o peores y la mente del observador en que tú realmente fluyes con el universo, fluyes con todo y ese es realmente estar empoderado, ¿no? Realmente estar empoderado no es creerte más, sino fluir con los demás, encontrar tu sitio dentro del todo, ¿no? Saber que tú eres tu ola, tu ola del mar dentro del inmenso océano, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se consigue este milagro de cambio de percepción? Pues trascendiendo la información, entendiendo que la culpa no es del otro, que hay una razón para todo, que existe un sentido, el no juicio, siendo observador. Entonces es ahí cuando realmente entendemos, trascendemos. Cuando ya no sientes rabia, recelo, envidia, etcétera, porque te han hecho esto, sino que tú realmente entiendes que, bueno, pues que ha pasado, que tiene un sentido y aceptas el momento presente, ¿no? Por eso decimos que un milagro realmente es un cambio de percepción donde nos liberamos de la dualidad, de la polaridad, de creernos separados. Porque las polaridades, eso, el masculino y el femenino, el feel good womanhood o el feel good manhood, en realidad, entre comillas, estoy hablando un poco así metafóricamente, están para integrarse, ¿no? O sea, las polaridades están para integrarse en el mundo de unidad, en el que realmente formamos parte, ¿no? Y bueno, que sepáis que si tú cambias, todo cambia, que lo que te pasa a tu alrededor es una proyección de ti mismo y que, bueno, pues se trata de estar en sintonía con la inteligencia universal, las cosas nos van a ir mucho mejor, ¿eh? Y que dejar que realmente esta inteligencia universal, esta, digamos, esta conciencia de unidad se exprese a través de nosotros. O sea, nosotros realmente somos una, un portero, una vía, ¿eh? Una vía de comunicación del universo para vivir esta experiencia terrenal, ¿no? Para luego volver a casa, que es la conciencia de unidad, ¿no? Y esto es, como veis, muy espiritual. Entonces, ya veis que, como veis, el ego está ahí, el ego realmente creemos que nos protege al hacernos sentirnos separados del otro, cuando en realidad puede ser un impedimento, pero ya os digo, todo sentimiento tiene una razón de ser y está para trascenderlo y que seamos conscientes de ellos, de que no nos creamos nuestros pensamientos, sino que seamos conscientes de que tenemos como diferentes identidades de nosotros mismos y que existe este diálogo interno, ¿no? Tan, tan importante en psicología, por cierto. Bueno, entonces, espero que os haya gustado, espero que cada vez entendamos más lo que es la conciencia dual, que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Si os ha gustado, dale un like, like, me gusta, me encantaría que os suscribierais al canal, que cada vez seamos más, que me hagáis preguntas, que me deis sugerencias y, por favor, nada, que nos seguimos viendo muy prontito y hasta pronto. ¡Hasta luego!